Abril 2. Probar el bien de la tierra. Si quisierais y oyerais, comeréis el bien de la tierra. Isaías 1.19. Lectura adicional recomendada de Deuteronomio 28.1-14. A decir comeréis el bien de la tierra, Isaías está haciendo referencia a los frutos que da la tierra para cubrir las necesidades de la vida. En cierto sentido, cabe decir que la tierra es ósea cuando no entrega su fruto, sino que, por así decirlo, lo guarda en su seno. Sin embargo, no me cabe la menor duda de que Isaías hace referencia aquí a las promesas de la ley, en la que Dios declara que bendecirá la tierra y hará que produzca multitud de cosas buenas para todos aquellos que le teman. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Deuteronomio 28.11. Sin embargo, cuando Dios nos concede las comodidades de la vida terrenal, no es porque desee que nuestra atención se limite a nuestra felicidad presente. Eso es lo que valoran los hipócritas y lo que ocupan sus mentes por entero. No, nos ofrece el bien de la tierra para que, al contemplarlo, nos elevemos hacia la vida celestial y que, al paladear tanto bien, nos prepare para el disfrute de la felicidad eterna. Dios solía obrar especialmente de esta manera con el pueblo en la antigüedad, de tal manera que paladearan los beneficios presentes a modo de prefiguración de la herencia eterna. Debiéramos mantener esta distinción con sumo cuidado, de tal manera que nos apliquemos esta enseñanza de acuerdo con el nivel de prosperidad al que Dios ha tenido a bien elevarnos. El profeta pretende mostrar que la felicidad verdadera y todo lo que la rodea consiste en la obediencia a Dios y que los malvados, con su contumencia, se hacen acreedores de toda clase de calamidades. Todas nuestras angustias, pues, debieron atribuirse a los pecados y los delitos que hemos cometido. Meditación. Conviene que celebremos las bendiciones terrenales como lo que son bendiciones. Sin embargo, no debemos olvidar que apuntan hacia cosas mayores más allá de este mundo. Con independencia del número de bendiciones terrenales que poseamos, debiéramos esforzarnos en obtener las celestiales. ¿Qué medidas puedes tomar en esta vida para no dar, por supuesto, ni las bendiciones terrenales ni las celestiales? Abril 2. Orar es abandonar mi adicción hacia otras glorias y delitarme en la única gloria que verdaderamente es gloriosa, la gloria de Dios. Tristemente, la oración para muchos de nosotros ha sido reducida a solo un poco más que pedirle cosas a Dios. Se ha convertido en el lugar espiritual donde le pedimos a Dios que autorice nuestra lista de deseos personales. Para muchos, la oración es un ciclo repetitivo de requerimientos, esperando que Dios los cumpla. Si lo hace, celebramos con fidelidad y amor. Pero, si no cumple, no solo nos preguntamos si le importamos. También somos tentados a preguntarnos si en verdad está ahí para escucharnos. De esta manera, la oración permite que compremos en el centro comercial de la Trinidad cosas que pensamos que necesitamos con la esperanza de que Dios nos la dé gratuitamente. Pero consideremos la oración del Señor por un momento. No se parece en nada a lo que he descrito. Esta es una oración de adoración y sometimiento. Reconoce, en el nivel más profundo, la guerra que aún se da en mi corazón entre mi reino y el reino de Dios. El prensa el hecho de que soy ciego para reconocer la gloria de Dios y, al serlo, me hago preso de las pequeñas glores de este mundo creado. La oración del Señor eleva más bendición y celebración que peticiones. Y las peticiones que Jesús hace no son con el afán de exaltar su propia gloria, sino de someterse a su Padre. ¿Cómo comienza la oración? Comienza recordándote la más maravillosa realidad de tu vida. Comienza celebrando la gracia. Padre nuestro que estás en el cielo. Mateo 6, 9a No debemos dejar de celebrar esta realidad. Dios, el Creador, Rey, Salvador y Señor, ejerció su poder y gracia para que personas como nosotros pudieran convertirse en sus hijos. ¿Qué es lo que sigue? Santificado sea tu nombre. Versículo 9, 10 Aquí me someto a la agenda de las agendas. Es la razón por la cual el mundo fue creado. Es la razón por la cual tú y yo fuimos creados. Todo fue creado para que Dios obtuviera la gloria que merece. Es en esta verdad que puedo despojarme de cualquier otra gloria que mi corazón errante busque. Aquí encuentro motivación para todo lo que hago. Aquí es donde le suplico a la gracia que me desparte de mi corazón desleal. Es entonces cuando este modelo de oración llega a su conclusión. Las siguientes palabras contienen consuelo y un llamado. El consuelo es que el Padre en su amor redentor ha escogido darnos su reino. Nos bendice con su gobierno, el cual siempre es sabio, amoroso, fiel, verdadero, cortés y bueno. Y, al mismo tiempo, nos rescata de nuestros pequeños reinos. El llamado es a abandonar nuestros reinos diminutos y entregarnos a su reino de gloria y gracia. Es solo cuando nuestros corazones han sido protegidos por la adoración y generación de estas peticiones que somos capaces de orar apropiadamente lo que viene después para profundizar y ser alentados en Mateo 6, 5 a 15.